¡Suscríbete! A portarnos mal, a cometer delitos A comernos a caperucitas con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía Esto se trata de ser indisciplinado Por un día, los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos Como no comprenden nuestro comportamiento A todos los psicólogos les damos tratamiento Para romper con la rutina repetitiva Que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto Pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden